Lo que más extraño de mi papá son esas mañanas llenas de música, de olor a incienso, de sus conversaciones después de haberse leído las runas vikingas, sus conversaciones un poco intensas y también un poco controladoras, porque siempre buscaba influenciarte para que te pararas con él a meditar, para que te pararas con él a leer. Muchos momentos de mi vida lo hice y creo que son esas mañanas que extraño mucho. También extraño el olor de su perfume en el cuarto, era un olor como bastante particular. Extraño a veces su carácter un poco impulsivo, pero no sé, es como parte de todo. Pero bueno, creo que siempre lo voy a extrañar. Eso no quiere decir que no lo recuerde como una sonrisa.